Te veré en la noche. ¿Te has preguntado qué piensan tus mascotas? Ay, en verdad extraño a Katie mucho. ¡Pues yo! Olvide mi teléfono. Ah, de verdad la extraño mucho. ¿De qué hablan? Hola, ¿cómo estás? Un santo. ¿Y qué hacen cuando no estás en casa? ¿Tienes planes para hoy? ¡Solo ve mis planes! Todo está escrito aquí. ¡Bam! ¡Bam! ¡A esa bola de pelos le falta un tornillo! ¡Chloe! Tengo un problema muy grande. Katie trajo a casa a un perro nuevo de la perrera. ¡Ah! Katie se va a enojar mucho cuando se va a encrespar. ¡Es solo un jarrón! ¿En serio, Duke? ¡Che, Max! ¿Qué está pasando aquí? ¡Esperen! ¿Max no está? ¿Dónde está Max? Yo, yo no. ¡Dime! ¡A él no lo veas! ¡Veme a mí! ¡Te voy a sacar de esta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, caray! Ignoren lo que se me salió. ¡Porfa! Encontraré a su amigo. ¿Cómo has estado, viejito? ¡Paralizado! ¡Bien! ¡Me siento héroe! Estoy mojado, pero me veo guapo. Bien guapo. Descubre la vida secreta de tus mascotas. Pórtate bien, Leonard. ¡Chau! ¡Bounce! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!